Rod Contreras presume a su novio en redes sociales Rod Contreras está en tendencia gracias a una fotografía que posteó en sus redes sociales en la que se deja ver junto a su nuevo novio. Siéntate que aquí te traemos todo el chismecito de la que promete ser una de las parejas más mediáticas de este inicio de año. Rod Contreras es uno de los influencers más populares de la escena mexicana del internet pues gracias a su actividad como creador de contenido en diversas redes sociales como TikTok o YouTube plataformas en las que ha conseguido llegar a más de 11 millones de seguidores. La vida personal de esta celebridad siempre ha estado entre los temas más investigados y debatidos por su comunidad pues ha sido relacionado con varias mujeres a lo largo de su corta trayectoria como Dome Lipa. En la cuestión amorosa, Rod Contreras llevaba un tiempo sin tener una pareja. Sin embargo, esto acaba de cambiar pues él mismo se encargó de compartir una fotografía en la que se deja ver junto a la persona que robó su corazón lo que causó sensación entre sus millones de fans. Lo más curioso para los internautas es que la otra figura que se aprecia en la imagen es la de otro joven. Lo anterior causó un debate acalorado en los comentarios de dicho posteo pues algunos aseguran que solo es publicidad. Con la publicación de una fotografía en la que se puede ver a Rod Contreras junto a su supuesto nuevo novio en las redes sociales oficiales del influencer y que acompañó con un texto que dice El amor de mi vida por lo que las reacciones no se hicieron esperar en la caja de comentarios. Uno de los detalles que los internautas han mencionado en sus mensajes es que la otra persona en la imagen no muestra el rostro por lo que no es completamente seguro que se trate de un hombre como muchos aseguran por lo que habrá que esperar la confirmación oficial. Hay otro sector de fans que celebran la valentía de Rod Contreras para dar un paso tan importante como aceptar su sexualidad por lo que le aplauden la publicación y le desean lo mejor en compañía de su nuevo compañero de vida mientras dure su relación amorosa. Los influencers que han compartido con este joven también han comenzado a emitir sus opiniones al respecto. Una de las primeras en hacerlo fue Jerry Mua que fue cuestionada en una transmisión en vivo sobre lo sucedido. Pues qué bueno por él, qué bueno por su pareja, qué bueno. Era algo que igual todos ya sabíamos. Habrá que esperar un poco para saber si verdaderamente Rod Contreras se encuentra feliz junto a su nuevo galán o si se trata de un malentendido aunque con lo dicho por Jerry todo parece indicar que el influencer porta orgulloso la bandera multicolor. ¿Qué opinas? ¿Será un malentendido? Cuéntanos cuál es tu pronóstico para esta relación en los comentarios. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes ¡Ponte Exa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!